¿Qué es la característica de un ser humano? Si no tienen y se distingan la una de la otra, es obligatorio que cada una de ellas posea elementos distintivos y diversos. El día de hoy simplificaré la fórmula e intentaré explicar cómo funciona. Para esta sesión, nos concentraremos en un solo diálogo. ¿Dónde está? Hay que tener cuidado cuando se trata de caracterizar a un personaje y no utilizar frases que giren alrededor de sus sentimientos. Ya saben, cosas como me siento bien, estoy enfadado, etc. Como ya insinué en el episodio anterior, es de vital importancia que un guión jamás deba describir textualmente las emociones de un personaje. Dichas sensaciones deben de ser descritas a través de expresiones, acciones, o una serie de diálogos que dejen claro que nuestro espécimen parece un sentimiento en específico. Regresando al diálogo ya descrito, ejecutaremos cuatro formas de caracterización. Caracterización A, B, C y D. Cada una servirá para describir la personalidad de un personaje en una sola imagen, y con ella nos ahorraremos decenas de palabras para especificar a un individuo en específico. Recuerden, show, don't tell, siempre debe ser el camino. La caracterización A se muestra pacífica, por lo cual este personaje es tranquilo, sereno y relajado. La caracterización B se muestra sádica, por lo cual este personaje es psicótico, enfermizo y peligroso. La caracterización C se muestra enfadada, por lo cual este personaje es colérico, volátil y exaltado. La caracterización D se muestra desesperada, por lo cual este personaje es nervioso, inquieto e intranquilo. Todos estos ejemplos son muy básicos y débiles, pues como con las cebollas, la caracterización tiene muchas capas. Nunca podemos saber quién de ellos está fingiendo o mintiendo. Quizás la caracterización C está buscando a la caracterización D, o quizás la caracterización D está buscando a la caracterización B, o a lo mejor la caracterización A está buscando a la caracterización C. Esta técnica de caracterización es muy unidimensional, cualquiera debería ser capaz de hacerla. Pero sin duda, la mejor forma de caracterizar a alguien es a través de sus acciones, y esto nos lleva de regreso al punto de show, don't tell. Eliminemos el resto de caracterizaciones a excepción de la opción D. La pregunta persiste, pero el diálogo ha desaparecido. Sin embargo, esta figura no para de dar vueltas por la habitación mientras se sirve con un vaso de agua en múltiples ocasiones. Esta persona está desesperada, y aún sin estarlo es alguien bastante nervioso e inquieto, mirando a todas partes cada dos segundos y asustándose de su propia sombra. Reemplacemos la opción D por la opción C. Este hombre no para de dar vueltas por la ciudad, interrogando a decenas de personas haciendo uso de la violencia, entregándoles una fotografía para que traten de reconocer a alguien. Está enfadado, sus métodos son coléricos y su personalidad es volátil. Nos trasladamos a la opción B, que vigila múltiples cámaras de seguridad en una fábrica abandonada de juguetes, con la impaciencia de un niño de 3 años antes de abrir los regalos de Navidad. Sus movimientos infantiles y exagerados son propios de un enfermo mental, un psicótico peligroso que disfruta la idea de averiguar dónde se oculta X objeto o persona, con cierto sadismo. Para terminar, la opción está fumando un cigarrillo, sereno y confidente, apoyando su mano sobre el hombro de una madre desesperada, cuyo hijo ha sido secuestrado por un psicópata degenerado, que ahora está siendo buscado por un justiciero encoderizado a través de la ciudad. A base de la herramienta Show, Dontel, no sólo he logrado crear caracterizaciones decentes, sino además preparar el terreno para varias escenas con cada una de ellas, y diseñar una historia pequeña protagonizada por estas cuatro caracterizaciones. Mientras mejor te manejes con esta herramienta, más fácil te resultará diseñar escenarios para cada una de ellas, y así, formular argumentos. Pero esa ya es una historia para otro día.